¡Suscríbete al canal! 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 más veras en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la km rascali guata foco guata foco ok 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 no sé si eso sea normal wey no sé si eso sea normal pero me acaba de explotar la puta nave en lo que iba a la isla no sé si eso sea bueno o sea malo pero neta acaba de explotar y se escucha pinche sonido de radiación y yo aquí muerto de miedo wey no entiendo nada no entiendo nada yo voy cantando tranquilamente hacia la islita caminante no hay camino y me explota la pinche nave al lado wey ay dios ay dios bueno espero que de mínimo eso haya espantado los monstruos marinos porque neta hay unos monstruos marinos bien feos aquí wey se supone que iba a interrumpir la grabación cabrón y de pronto empezó a temblar todo por culpa de la puta explosión cabrón neta ahora estoy bien pinche aterrado bien pinche aterrado por qué pasa esto a mí wey o sea por qué me pasa esto a mí o sea no entiendo yo nada wey no entiendo yo nada nada de nada nada de nada dios ay dios porque vengo de noche wey pero mira ahí se ve algo ahí se ve algo wey creo que ya creo que estamos llegando a la isla dios mío wey tengo miedo o sea tengo miedo de corazón porque no saben lo que hay en el agua hay algo en el agua hay algo en el agua pero no si es la islita si es la islita por favor que sea la islita wey donde no sea un pinche tiburón donde no sea un pinche tiburón no no es la isla si es la isla llegamos a la isla ay dios mío ay dios mío mía yo tenía miedo eh tenía miedo pensé que iba a salir una madresota pero no llegamos a la islita bien wey llegamos a la islita bien nada más que se haga de día falta que esto sea un bichón te imaginas que esto sea un bichote wey pero no es una islita es una islita ay dios mío neta se me ha salido el corazón wey o sea ustedes lo ven todo tranquilo bonito pero pero yo no wey yo yo veo todo así terrorizado wey aterrorizado aterrorizado ay dios ay dios mira tenemos oro tenemos oro y ahí abajo tenemos vida submarina ay no mames una señal masiva de energía o quien sabe que decía wey yo no sé yo no pelo a esta madre yo no pelo a esta madre wey ay hola mariposita hay más de esos pinches cangrejos los odio hijos de la verno ay no mames bueno ya llegamos a la segunda islita wey vamos a ver que podemos encontrar aquí este tengo el escándalo más que nada ay mía una de estas placas no sé pa que chingados sean wey pero mía para algo han de servir para algo han de servir a esas madres solo espero que los pinches cangrejos me dejen de joder wey mira tenemos hola a ver tenemos diamante tenemos diamante madre mía willy tenemos y mía mía plomo hijo de tu puta madre tengo un cuchillo tengo un cuchillo perro eh tengo un cuchillo ándale ándale tenme miedo culero tenme miedo ahora pasamos de de subnautica a minecraft wey bien no hombre wey no hombre wey irá nomás irá nomás irá nomás ya tenemos un chingo de cosas cabrón tenemos un chingo de cosas wey a huevo no hombre ahorita que regresemos vamos a regresar como un héroe wey como un puto héroe mira más litio litio cabrón yo ni sé que chingoso es el litio no wey tenemos un chingo de cosas tenemos un chingo de cosas no puede ser hemos avanzado más ahora en la serie para youtube que para en el directo wey porque la neta no he encontrado esta isla en directo y ya la encontramos aquí wey que bonito que bonito wey neta neta que bonito no puede ser wey no puede ser un chingo de diamante gorra rosa wey no hombre no voy a tener espacio para llevarme todo esto no voy a tener espacio wey así de fácil puta wey estoy super super dotado wey neta super dotado o sea hasta me suena el sonido tipo como si fuera minecraft como si estuviera juntando experiencia es impresionante es impresionante tengo un chingo de cosas falta que me aparezca un pinche esqueleto o algo así y no ay 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 estoy bien estoy bien estoy emocionado ya tengo mi material lleno ya no me puedo llevar este diamante wey ya no me puedo llevar este diamante o sea tengo demasiadas cosas encima wey y esa madre hola verga no maos miki ruinas aztecas cabrón mira no las puedo escanear wey llegamos al recinto azteca wey aquí sacrificaron al tenote insertar cubo de guion a chinga arco alienígena vamos a explorar esto wey nombre y esto para que yo no tengo ningún cubo de guion para que es el cubo de guion suena como algo sacado de de película de ciencia ficción bueno es lógico que sea una película de ciencia ficción a fin de cuentas estamos en otro pinche planeta puro lleno de agua no pero no se que hacer ahí no se ni como chingados le hice para llegar aquí wey pero pinche cueva alienígena esta bien bonita eh al chilo los aliens se rifaron carnal ya me cayeron bien los alienígenas y mira aquí tenemos más más diamante madre mía wey hijos de su perra madre tengo una pinche lámpara eh esto está impresionante creo que si sigo los cables me van a llevar hacia otro lado pero pero la neta no sé hola wey irá a esto y esto wey a ver vamos a bajar con cuidado no te vayas a matar no te vayas a matar te estoy diciendo pendejo no te vayas a matar no te vayas a matar no te vayas a matar caíte por acá caíte por acá eso eso ya sabes cuando no se ve bien la textura por ahí puedes bajar pendejo así es en todos los juegos eso a ver vamos a ver que es esta madre se ve impresionante tiene energía wey a la verga no hombre a mi me gustaba hacer mi base aquí eh esta madre se ve impresionante wey llena de energía llena de poder yo creo que es una especie me recuerda a halo no te trabes wey con los trabajos que me costó llegar aquí como para que estén estrabando wey bueno no puedo subir para allá pero está impresionante esto eh esta madre si es que es impresionante wey o sea yo nada más había visto que aquí había una pinche islita wey pero no tenía ni idea de que tuviera tanta cosa es impresionante es de verdad de verdad impresionante pinche isla chingona wey a ver ojalá que no haya monstruos ahí abajo bueno no se ven monstruos ah no mouse Mickey se ve impresionante se ve impresionante aunque es atemorizante pero pero es impresionante wow a la verga y eso wey tengo miedo porque me han dicho que si escucho ruidos es que viene un monstruo por mi pero creo que no creo que estamos seguros ahorita ay su madre bueno no sabes que yo me voy no se si estoy a salvo o no pero yo no me quiero arriesgar yo no me quiero arriesgar cabron yo prefiero irme a la verga yo no yo no voy a jugármela wey yo no me la voy a jugar lo siento yo no puedo wey hemos explorado mucho y yo no quiero andar ahí sufriendo yo prefiero irme por aquí pasármela bien ándele pinche cangrejo para que no me ande molestando y como pueden ver ya volvimos y no solamente volvimos sino que ya guardé todo todo lo que recolectamos ya mira todo lo que tenemos o sea tenemos un chingo de oro tenemos un buen de diamante tenemos mucho litio que todavía no se para que me sirve el litio pero para algo me va a servir no se para que chingos pero me va a servir para algo y ahorita lo que toca será ir para encontrar materiales y a donde vamos a ir a la aurora me va a arrepentir de esto me va a arrepentir bien machín de esto ¿por qué? porque en la aurora hay cosas muy útiles y también hay un monstruo y no cualquier monstruo hay el monstruo más grande que hayas visto en tu perra vida así es allá allá cerca de la aurora mientras más nos acercamos hacia la aurora más vamos a encontrar restos de chatarra y más restos de esto y de aquello pero también vamos a encontrar al camarón gigante y te preguntarás ¿qué tiene de malo un camarón? un camarón no ha de ser peligroso y yo pensaba lo mismo yo pensaba lo mismo hasta que me encontré con el camarón ahorita a 33 de profundidad estamos a salvo ahorita estamos a salvo pero mientras más nos acerquemos estamos muy cerca no me quiero acercar me da miedo me da miedo me da miedo como no tienes idea me da miedo como no tienes idea esa madre allá a 50 metros de profundidad está y está muy cabrona pero no no me quiero acercar no me quiero acercar o sea yo no sé por qué hay gente a la que le gusta le gusta ver esos monstruos yo no wey y aquí no hay luz wey y puta wey esa madre no es wey tengo miedo wey es que habita donde no hay luz donde no hay luz habita esa pendejada wey no ma no puedo wey porque ya se nos acabó el tiempo pero pero ahí si quieren ya saben dejárselo el caso para la parte siguiente que ya vamos a hablar de la aurora y muy probablemente nos topemos con el camarazote háganmelo saber sin más espero han disfrutado de este capítulo sonóptica tanto como yo la neta la neta me excusen el tiempo wey pero 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 hay que aprovechar hay que aprovechar si hay que aprovechar hay que aprovechar en fin espero les haya gustado este video tanto como a mi espero les guste mucho de las series noóticas sin más yo soy Rascali y nos vemos a la próxima